¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí D728 en un nuevo vídeo de Brawl Stars. Si en el vídeo de hoy, como estarán viendo en el título, hablaremos de la próxima actualización. Eso sí, primero que nada, déjenme decirles que lo siento por esta voz, ¿vale? Estoy un poquito malo, estoy resfriado y, pues, se me va a notar un poquito durante el vídeo. Así que lo siento y ahora sí, comencemos. Que como les he dicho al inicio, gente, hablaremos de la nueva actualización que la verdad la han pospuesto bastante. Si es verdad que ya subí un vídeo con las fechas, con todo lo que va a salir también, ¿vale? Todo lo confirmado y también lo no confirmado. Pero sí es verdad que durante estos días hemos tenido un poquito una ausencia de cositas para hacer dentro de Brawl Stars. Hemos tenido algún que otro desafío, que eso siempre, pues, nos hace un poquito más llevadero todo esto entre actualización y actualización. Pero la verdad que se haya de menos ya nuevo contenido. Y tengo que decir que aún nos quedan unos cuantos días más para empezar a saber todo sobre la próxima actualización. Recordemos que hace unos días le subía, bueno, hace unos días, ¿no? Hace bastante tiempo le subía todas las fechas, como por ejemplo estas que tendrán ahora mismo en pantalla. En las cuales, pues, vemos que el día 25 de febrero sería la nueva Brawl Talk. Un día antes claramente el estreno en YouTube. Luego, los días 27, 28 tendríamos los sneak peeks. El día 1 de marzo ya tendríamos esa nueva actualización. Y finalmente el día 6 de marzo llegaría ese nuevo pase de batalla. Pero mientras tanto, vemos que tenemos arriba unas semanitas un poquito, bueno, sin nada, ¿no? Con lo cual ya vamos necesitando esa nueva actualización. No sé qué opinen ustedes, si creen que necesitamos esa actualización ya urgentemente. O si por el contrario ustedes encuentran aún muchísimo nuevo contenido que hacer dentro de Brawl Stars. Pero supongo que eso también dependerá del tiempo que lleves jugando, ¿no? Si eres un jugador nuevo, pues, te encontrarás muchísimas cosas que aún no has hecho dentro de Brawl Stars. Y tendrás mucho Brawler para ir subiendo. Pero, si eres un jugador veterano, si llevas bastante tiempo jugando ya a Brawl Stars, es posible que no te encuentres prácticamente nada nuevo que hacer. Si es verdad que con la salida de este Squad Busters mucha gente, pues, está dejando un poquito a un lado Brawl Stars mientras tanto. Ya que no hay nueva actualización ni nuevo contenido. Y con el Squad Busters se te van yendo un poquito los días hasta esa nueva actualización. Pero, como les digo, dentro de Brawl Stars no es que podamos encontrar absolutamente nada de momento. Más que nada, unos desafíos que otros, que nos van poniendo a lo mejor uno cada semana o algo así. Pero, el resto de los días sí es verdad que nos quedamos un poquito sin mucho que hacer. Así que esperemos que el resto del año no metan estas actualizaciones así, tan lejos una de otra. Porque la verdad que esto empieza a ser, bueno, un poquito cansado, ¿no? Entre medio de actualización y actualización no encontramos más que un vacío. Como les digo, espero que en los comentarios me digan ustedes qué opinan. Y recuerden también, si te gusta este tipo de vídeos, sé que son un poquito cortos y demás. Déjate un buen like que me ayuda muchísimo. Y coméntame algo en los comentarios para que así YouTube esté notificando de cuando subo estos vídeos. Y también, pues, se lo recomiende a más personas, ¿vale? De todos modos, gente también, recuerden, suscríbanse al canal y activen la campanita con la versión de todas las notificaciones para que no se pierdan ninguno de los vídeos. Este, más que nada, era un poquito a modo de queja de que últimamente en Brawl Stars prácticamente, como les digo, no se encuentra nada. Si es verdad que podemos estar especulando un poquito sobre la próxima actualización y demás. Podemos también estar mirando todos esos rumores y filtraciones, entre comillas, que van saliendo. Pero, dentro del juego, que es a lo que me refiero, la verdad es que se pasa un poquito mal en estos días, ¿vale? Si es verdad que siempre a principio de año viene la peor actualización, por decirlo así. La racha más larga entre actualización y actualización. Al igual que en verano, que si no nos meten un buen contenido. Estaremos todas las vacaciones de los trabajadores de Brawl Stars sin absolutamente nada. Esperemos que finalmente no sea así, porque, la verdad, estos tiempos así empiezan a ser un poquito aburridos y empieza ya a notarse en la comunidad de Brawl Stars. Gente, por mi parte, nada más. Simplemente quería dejarles esto por aquí. Como he dicho, recuerden, díganme en los comentarios qué opinan ustedes. Y nada más, espero que les haya encantado el vídeo de hoy. Si es así ya saben, revienten el botón de like. Suscríbanse para más. Si lo comparten, se lo agradecería muchísimo. Espero que muchísimo. Y... ¡Nos vemos en el próximo vídeo, gente! ¡Chao!